Sí, no, bueno, Jorge ha hecho un análisis de lo que pasó, digamos, ¿no? La reunión fue bastante extensa, que la reunión fue bastante extensa, Jorge recién comentaba el alineamiento general. Después en cada una de las convenciones colectivas a partir del miércoles empezó a discutir las cuestiones más finitas, que es la que ellos no querían discutir hoy en un acta porque tampoco tienen la facultad. Respecto de, en esto, de la mala liquidación de los días, ellos vuelven a sostener que muchos compañeros lo que preguntan respecto a los descuentos de día. Ellos hoy no iban a poner absolutamente que van a reintegrar o no. Será el proceso de discusión en cada uno de los sectores cómo le vamos a ir arrancando, qué es lo que los tipos no quieren hacer público. Es eso en definitiva y en el fondo cuáles son, desde cada uno de los sectores de trabajo, que el sector más afectado fue salud. Bueno, mañana va a haber un plenario con ellos específicamente para resolver algunas cuestiones más específicas del sector salud. Pero en línea general es eso. A ver, ¿cuál fue de las ventajas? Fue primero que ellos no pudieron desdecirse delante, tanto del cura Capitaño como del defensor del pueblo, esto que ellos ratificaban en los medios, que ellos querían terminar la convención colectiva. Hoy lo tuvieron que escribir. Algo que durante cuarenta y pico días no quisieron escribir, hoy lo tuvieron que escribir y tuvieron que firmar y decir que se termina en el mes de marzo de abril la convención colectiva. Que era algo que ellos lo decían en los medios, pero fue al momento de suscribirlo en un acta no se animaba. Bueno, hoy con la presencia del diputado Dominguez también se pudo clarificar algunas cuestiones que él se interiorizó ante venir. Caso de los brigadistas de incendios, que están aprobados en una convención colectiva y Lara los contrata por la CORDE, por otro organismo que no es del Estado, pero es una cuestión totalmente irregular. Bueno, el compromiso de ir solucionando será a partir del miércoles en las distintas mesas paritarias donde vamos a ir resolviéndole las cuestiones que son específicas en los sectores. Hoy no íbamos a tener la solución de todo porque no iban a querer plantear una solución. Si bien Jorge lo decía recién, ellos al principio lo único que planteaban era que estaban abiertos al diálogo, pero eso es lo mismo que la nada si no encontrábamos precisiones concretas respecto de, tanto en el caso de Salud, que fue uno de los conflictos de mayor envergadura y por eso estaba también el compañero Juan ahí para demostrar. Nosotros le hicimos entrega de todo y cada una de las actas de cómo ellos se fueron contradiciendo durante todo este tiempo en relación a ese conflicto. Después será a partir del miércoles, compañeros, cómo nosotros vamos a ir a recuperar lo que perdimos en estos días en cada una de esas mesas para los sectores y los compañeros. Ellos se comprometían en cesar con la persecución en el caso del CAMP que los compañeros a partir de mañana empiecen a trabajar y puedan ingresar a trabajar libremente como corresponde porque no tienen por qué tener la prohibición del chino después de 40 días va a poder ingresar a trabajar porque si no, como era, ellos planteaban que nosotros cesemos con la protesta pero ellos tenían que cesar con amedrentar a los compañeros en los sectores de trabajo con la policía, tanto el chino bueno, varios compañeros que no podían ingresar al CAMP y después les decían y les contaban los días porque ellos no iban a trabajar si no te dejaban ingresar. Entonces, eso a partir de la firma del acta se tiene que normalizar en el CAMP nosotros lo íbamos a someter a la asamblea dice el acta eso pero si empezar a transitar sabemos que todos están cansados mañana creo que pasó el aguinaldo así que queremos tener celeridad en las liquidaciones también para ver si tenemos más descuentos cargados o no y que eso lo cesen ellos antes de la liquidación del próximo salario. Sí, yo por último digo o sea, por último en cuanto a lo que hace la información primero reafirmar esto que vimos todos y hoy quedó más claro que nunca una fuerte campaña por parte del gobierno de destruir lo que es la organización de los trabajadores estatales y esta unidad que había dentro de los compañeros estatales reivindicar la unidad interna de los trabajadores cuando ellos salen y nos dicen que los que están en la calle no son de Ate no son estatales con la composición de los compañeros en la cuestión de la juventud que tenemos es porque ellos intentan y eligieron la destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros sindicatos hoy también se lo dijimos si el problema para ellos es esa concepción que tienen del sindicato como herramienta que está en la calle y reafirmamos más claro que nunca esta cuestión de si no hay balas no hay piedra porque nosotros no vamos a renegar del proceso de resistencia que damos en la calle estamos convencidos así como lo dijimos cuando nos amenazan o nos plantean la cuestión judicial le dijimos no hay ningún problema vamos a ir a la justicia a defendernos porque nosotros llevamos adelante protesta social en representación de los trabajadores que estamos organizados ahora ellos se van a tener que sentar en los banquillos porque son funcionarios corruptos y su hecho son de corrupción entonces no le tenemos miedo por más que parezca una cuestión de unos y otros y también le planteamos que vayan y le digan al gobernador que ha salido por los medios públicos a decir que el problema de este conflicto eran dos dirigentes sindicales caprichosos y que aparte de caprichosos queríamos desestabilizar este gobierno que si ese gobernador tiene intenciones sobreponer la mano sobre nuestro sindicato que lo esperamos en el 2019 que arme una lista y que venga a presentarse en contra de los trabajadores que nos organizamos para defender nuestros derechos así que yo creo compañeros que hoy para mí concretamente esto es un triunfo de los trabajadores en función de que nos querían ver en la calle derrotados ese discurso de que nos van a echar al carajo ese discurso de que nos van a meter presos ese discurso de que no se puede pelear se lo tuvieron que guardar y se lo tuvieron que guardar porque están ustedes porque hay compañeros en el interior mientras nosotros estábamos acá los compañeros del sur en San Martín se estaban manifestando en la residencia del ex gobernador Jorge Zapaz llevando su repudio en cada plaza de esta provincia hubieron estatales que estuvieron en la calle resistiendo así como hubieron algunos que estuvieron en la oficina escondidos especulando que esos que se quedaron en la oficina especulando algunos sectores que vayan dentro de dos días a buscar el aguinaldo más los dos mil pesos que seguimos defendiendo los que estuvimos en la calle bancando las balas y los gases porque esto es arte esto es lo que somos nosotros y hoy se lo dijimos cuando nos pedían que bancáramos el inicio del ciclo de la calle nosotros somos cerdos que no lo hemos hecho si no cumplen con esa acta no tenemos ni empacho compañeros en volver a salir a la calle y somos los primeros como lo hemos dicho si no estamos presos el año que viene hay que ver si las clases empiezan con normalidad si ellos incumben algún punto de los acuerdos que hemos llegado al día de hoy así que a modo de información eso después vamos a ir analizando sector por sector digo los compañeros de salud lo más importante es la cuestión de la decisión política de haber arrancado la finalización de la convención colectiva con fecha de marzo del año que viene marzo abril del año que viene los compañeros del resto de los sectores reafirmar la plena vigencia y el cumplimiento de la convención colectiva de trabajo que eso se va a materializar a partir del día miércoles y en lo que respecta a la cuestión de la mala liquidación con los errores en liquidación compañeros que le han descontado o no a partir de mañana empezaremos a ver sector por sector cómo vamos a dar batalla para defender el cobro integral de los salarios porque como siempre dijimos nosotros no vamos a la mesa de negociación con el primer punto sea mostrar la debilidad en cuanto al impacto de los descuentos de días y yo quiero reconocer a esos compañeros del sur del norte de acá que les metieron la mano en el bolsillo 17 días les descontaron y así todos siguieron de pie y siguieron el paro compañeros que los amenazaron de que no iban a resolver el paro y siguieron hacer la organización así que de invitar eso no sé si hay alguna pregunta si no podés pasar a resolver compañero nosotros va a ser el plenario de y